Ya la tenemos aquí, la concejal Nilda Fernández del Bloque Integral. ¿Cómo estás, Nilda? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme y por estar ustedes siempre presentes. Gracias, no, por favor, gracias por esperarnos también. Bueno, varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el Hospital Ramón Santa Marina. Vos hace tiempo que venís siguiendo el tema. ¿Cuáles son las principales preocupaciones hoy por hoy? Bueno, en realidad hoy por hoy la mayor preocupación es esto de haber tocado la ordenanza del FAS. Cuando digo tocado, me refiero a que nunca tuvimos la posibilidad, más allá de haber hecho presentaciones para su modificación, no tuvimos la posibilidad de tratar la modificación. Contad, porque por ahí hay gente que no sabe qué es el FAS, rápidamente. El FAS, el Fondo de Ayuda Solidaria, es un dinero que todos los ciudadanos de Tandil pagamos en nuestra boleta de luz y que es para tratamientos de alta complejidad para aquellas personas que no tengan obra social y también un porcentaje de ese dinero tiene que ver con lo que es compra de aparatología de los picantes. Que es bastante lo que viene. Que es mucho el dinero que viene. En cada boleta. Sí, es mucho lo que pagamos todos y es mucho el dinero que se recauda. Y para que ustedes tengan una idea, a la finalización de este ejercicio, de ejercicio de 2018, había un remanente del FAS de algo así como de 15 millones de pesos, más o menos, era lo que... O sea, ¿sobraron 15 millones de pesos? Sobraron 15 millones de pesos. Bien. Sí, muy bien, pero ocurre que lo que nosotros estamos planteando es que no podemos, porque sobraron 15 millones de pesos, echar mano a ese dinero y destinarlo para otra cosa que no fue o que no es para lo que realmente se recaudó. Y este aquí, que esos 15 millones de pesos van a dar una vueltita y van a ir a parar a obras edilicias. Cuento esto. Perdón, te pongo un punto acá. O sea, cuando sobra dinero de un impuesto que se cobra, ¿lo más coherente no es bajar el costo del impuesto para que todos paguemos menos? Excelente, excelente. Es lo que hemos propuesto. Primero quiero comentarte algo. 15 millones 400 mil pesos de remanente, a esos 15 millones 400 mil pesos había que restarle 1 millón 610 mil pesos que tenían que ver con una aparatología que se había comprado que se llamaba ARCOENC. Y con una parte de los ascensores, estos famosos, que tuvimos tanto problema, que eran 1 millón 752 mil pesos. O sea que había que restarle a los 15 millones 400, 3 millones 362 mil pesos. Lo que quedaría de remanente eran 12 millones 38 mil pesos. Esto es así de clarito. ¿Qué pasó con estos 12 millones 38 mil pesos? Esto es un proyecto que ingresó con la ordenanza de presupuesto, que nunca debió haber ingresado para su tratamiento con la ordenanza de presupuesto. No solo dicho por la oposición, sino también dicho por parte del oficialismo. Esto es así de clarito. Porque al no haber habido una modificación a la ordenanza, no correspondía que así fuera esto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay estas mayorías automáticas y hay compromisos de parte del oficialismo para votar esto, el oficialismo votó este presupuesto. Ustedes saben que la oposición no votó el presupuesto porque nosotros lo que pedíamos era una baja en los impuestos. Esto que vos estás planteando de bajar la alícuota del FAS, nosotros lo propusimos. Es más, allá por abril del año pasado, por abril del 18, también habíamos propuesto una modificación en la base imponible, que es más o menos lo mismo. Es bajar la alícuota. No, no tuvimos posibilidad de tratarlo y no tuvimos éxito tampoco en la discusión del presupuesto. Y es de aquí que ahora, bueno, se presentan estos problemas. Yo digo que es un problema y les cuento por qué. Porque el sistema integrado de salud eleva al Consejo Deliberante un estimativo de los gastos. ¿Por qué digo estimativo? Porque no hay ningún tipo de presupuesto que avale esto. No hay un plan de obra, no hay un plan de ejecución, no hay presupuestos que avalen esto. Y yo quiero contarles que este estimativo, ¿cuánto suponen ustedes que se va a gastar en este estimativo de los 12.038.000 pesos? Hay que, por ahí, recordar cuáles son las obras que se quieren hacer con ese fondo. Exacto. Yo igual, de costos de infraestructura no tengo idea. Bueno, yo les voy a contar. Siempre creo que es menos de lo que es. No, siempre sale más. O sea, uno empieza con un presupuesto y después siempre... A mí me preocupa, a mí me preocupa porque... Siempre se pone un excedente por las cosas que puedan pasar. A mí me preocupa que este estimativo sea justamente de 12.038.000 pesos. Ah, y justo lo que sobe. Me preocupa mucho, me preocupa porque hay que hacer puertas de emergencia, rampas, traslados, cambios de abertura. Bueno, a ver, si ya que está el dinero, está bueno usarlo rápidamente y no que se ponga en un plazo fijo. Sí, sí, no, seguro. Que se gaste rápidamente en cosas que... A mí me gustaría que quedara para tratamientos de alta complejidad, en realidad, para lo que fue... O que compraran aparatología para el hospital. Y te voy a decir por qué. Porque todo esto que está acá, nosotros sabemos que hace falta para el hospital. Sabemos, somos conscientes. Este aquí que la gente del hospital, el sistema integrado de salud, el presidente, el vicepresidente... Bueno, vamos a hablar del vicepresidente porque quien vino al consejo a tratar con los concejales fue el vicepresidente y... Matías Gringler. Claro, y una ingeniera de rico que vinieron a darnos informes sobre esto porque estamos esperando que el presidente del sistema integrado de salud, Aston Morando, venga al consejo del liberante a charlar con los concejales que no lo logramos. Hace dos meses que lo estábamos buscando y no aparece por ningún lado. Esperemos que, no sé, que se haga cargo. Está de viaje. O por lo menos está de viaje, lo que tengo entendido, según me comentaron, en el Ejecutivo. Pero qué bien. Qué maravilla. Bueno, quiero... Sí, realmente... Tendría vacaciones. Realmente, pero hace dos meses que lo estamos buscando. Bueno, capaz que no tendría dos meses de vacaciones. Bueno, qué suerte que tienen. Algunos tienen mucha suerte, pueden tener dos meses de vacaciones, tres, dos veces vacaciones en el año, bueno, qué sé yo. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en detalle. Yo me quiero abocar... Lo que voy a decir es que lo que sobra es exactamente lo que ellos presupuestaron. Que no es... A ver, no tienen ustedes los presupuestos formales, sino una planilla que les manda el Sistema Integrado de Salud Pública. Exacto. Y en estas cuestiones, en todo esto, yo me voy a abocar a una sola cuestión que me interesa, porque ustedes saben que yo recorro el hospital, o sea, bueno, voy por todos lados, y además me meto en todos estos vericuetos que tiene el hospital, y quieren hacer, primero y principal, que no sabemos quién está diseñando todo esto, estos cambios, no lo sabemos, porque sabemos que quieren trasladar la sala de lactancia al lado de la cocina, la morgue también al subsuelo cerca de la cocina, y todo esto ustedes han visto últimamente que es una zona inundable del hospital, porque cuando llueve se ha inundado, hay que hacer otro tipo de trabajos para poder usar esa parte del hospital. Estamos hablando del hospital hospital, no del hospital de niños. No, 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 del hospital Ramón Santa Marina, del hospital Ramón Santa Marina, y que todos sabemos que tiene más de 100 años, y que no hemos descubierto la pólvora con esto, y vamos a, a ver, también me pongo del otro lado, vamos a pensar bien, para gastar, debe haber para gastar 50 millones. Muchísimo, muchísimo, yo creo que todo el dinero que le pongas a salud es poco, en realidad, todo el dinero que vos pongas a salud es poco. Ahora, ¿eso no está afectado a otro presupuesto? Esto no, esto está afectado al remanente del Fondo de Paz. Claro, lo que vos querés decir es que el sistema integrado de salud tiene un presupuesto ya preestablecido donde debería estar contemplado. Todo esto, todo esto, perfecto, es así. Debería estar contemplado todo esto. Y para hacer todos estos traslados, que quieren, muchas cosas de las que están funcionando hoy en el hospital, caso, suponete el pañuel. Donde está el pañuel lo quieren trasladar a la manzana de enfrente. Donde está la herrería, donde está el lavadero, donde está el taller, pero eso no sirve absolutamente nada. La obra edilicia que hay que hacer es muy importante, muy vieja, y es muy importante y mucho el dinero que hay que gastar ahí. Primero hay que acondicionar eso y luego pensar en el traslado. Tenemos que seguir charlando en el próximo bloque. Hay tantas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, el tema del FAS. Después otro tema que no tiene que ver directamente con esto, suponemos que estos 15 millones estarán puestos en plazo fijo. Suponemos. No lo sabemos. Bueno, ese es otro tema. ¿Y el interés a dónde va? ¿A dónde va el interés? Ahí está, lo de siempre. ¿A dónde va el interés? Si va al mismo FAS o va a... Y uno cree que sí, pero... Porque está bueno ponerlo en interés. Ahora, con el interés que hay, imagínate cómo abultás la cantidad. Pero me parece que eso va a... Pero el interés de todo lo que... Rentes generales. Exactamente. Va a rentes generales y es de libre disponibilidad. ¿Y quién votó eso? Es lo que dice la ley. Vamos, las leyes orgánicas de municipalidades. No es lo que debiera ser porque no es el caso de la ordenanza del FAS. No, no, está claro, está claro, eso es cierto. Hagamos una pausa, seguimos hablando. Sí, por favor. Nilda Fernández. Muchos mensajes, no podemos verlos todos. Sí, a ver, alguno. Alguno, alguno. Dice, tiene razón Nilda, es una paparruchada de todos los cambios, marchas y contramarchas. Hacen una pared y a la semana la tiran abajo. Otro tema, dice, ¿dónde está el informe del hospital? Lugar clave para cualquier institución de salud, ya que si informas bien, se evita que la gente que viene a visitar, por ejemplo, ande deambulando, perdida por las alas. Es así. Yo no sabía que no había... No sabía que no había... No está más la oficina de informes que estaba cuando vos entrabas al hospital. No, no lo sabía. Esto es así, es así. Bueno, esta es una de las tantas cosas, esto es una de las tantas cosas. Yo digo que en este hospital falta orden, falta control. Es tierra de nadie, en el hospital nadie controla nada. Perdón, Nilda, mira este mensaje, que además es alguien que sabe. En Juárez, donde nació el FAS, se dejó de cobrar cuando su fin lo cubrió el Estado, las obras sociales y las prepagas. Bueno, y agrega que, dice, en Tandil es un disparate. Entonces, es verdad, hay gran parte de lo que es alta complejidad, que cubre la provincia, obviamente todos lo sabemos, que hay prótesis y demás de todas esas cosas, que la provincia las está cubriendo, y que mucha gente queda en el medio con la tramitación y se demora la tramitación, porque cuando va al hospital, el hospital no le informa como le debe de informar con el tema FAS. Esto es así. Claro, y ahora ha aumentado la recaudación, porque al subir la luz, y es un porcentaje, uno está pagando realmente muchísimo. Por eso nosotros pedíamos que en lugar de ser el 3%, fuera el 1,5%. Esto es así. Porque para qué seguir apretando al contribuyente, apretando lo digo entre comillas, que sabemos que estamos todos ahogados con el tema de impuestos, entonces, ¿para qué seguir apretando si a vos te está sobrando muchísimo dinero de esto? Entonces, si vos querés recaudar para obras edilicias, y bueno, hagamos otro fondo, o que el municipio se ponga las pilas y aporte un poquito más de dinero ahí para obras, porque es muy poco lo que aporta el hospital para obras. Es mucho lo que recibe el hospital, que yo creo, cuando hoy te decía que hace mucho, falta mucho dinero para lo que es salud, también sé que si este dinero está bien manejado y bien controlado, se pueden hacer muchísimas más cosas de las que se hacen. Esto es clarísimo. Y una de las cuestiones que yo quería plantear sobre esto es de los arreglos de los postigones. Hay urgencia por colocar los postigones que debe ser un año, entre ocho meses y un año, que los retiraron los postigones del hospital y que había que repararlos. Hasta ahora no los habían reparado. En una de estas recorridas que yo digo, voy a la herrería del hospital, voy a la herrería y hablo con los herreros, yo hablo con todo el mundo. Hay una herrería en frente, donde está el taller, donde está el lavadero, donde van las ambulancias, donde se hacen arreglos de los autos, que pertenece al sistema integrado de salud, y me encuentro en la herrería con que estaban arreglando los postigones. Yo dije, qué bueno, qué maravilla, me parece barato, porque si tenemos gente capacitada, nos sale mucho más barato, está muy bueno. Bueno, cuando vino la gente del sistema integrado de salud, que dije que era Matías Tringler y la ingeniera de RICO, yo le hago esta pregunta. Le pregunto, ¿por qué nos piden 950.000 pesos para arreglar los postigones? Un millón de pesos. Estamos hablando de un millón de pesos. Imaginate lo que podés hacer con eso. ¿Qué le dijeron? Y nos dijeron, y no, porque lo que pasa es que siempre que la gente, perdemos mucho tiempo, porque sabemos que los empleados, siempre la culpa la tienen los empleados, por supuesto, los empleados demoran, los empleados esto, los empleados el otro. Entonces yo... Que se iban a hacer por afuera. Claro, lo iban a hacer por afuera. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué los estaban haciendo cuando yo fui? ¿Por qué los estaban arreglando en la herrería del hospital? O sea que nos mienten hasta en estas cuestiones que ellos saben que nosotros podemos ver. Y que tenemos todo documentado y todo certificado. Hasta en esto tenemos problemas. A mí por eso me está preocupando mucho y me hace mucho ruido todo esto. Muchísimo ruido. Y pregunto, en este plan de obras, por supuesto que ni por cerca, pidieron comprar aparatología. Y ustedes recordarán que hace muy poquito tiempo hubo un problema con una incubadora de transporte en el hospital. Sí. Que era una intrahospitalaria. Nosotros sabemos que el personal del hospital está más que capacitado, que el hospital funciona porque tiene un recurso humano maravilloso. No me voy a cansar de decirlo. Excelente. Y que están preparados para todo. Y con una pistola de calor tuvieron que suplir una falla de la incubadora de transporte. Un médico salvó a una criatura. Estuve charlando el otro día con el papá. Sí. El papá estaba enormemente agradecido al médico porque con un secador de pelo... Claro, una pistola de calor. Salvó a la criatura. Exactamente. Salvó a la criatura. Y gracias a Dios no hubo mayores problemas, no hubo absolutamente nada que lamentar, pero sabemos perfectamente... Pero porque no andaba la parada, no andaba la incubadora de transporte. Y sabemos perfectamente que el área a la que corresponde esa incubadora de salud, de transporte, la había solicitado en reiteradas oportunidades. ¿Cuánto vale una incubadora de transporte? No tengo idea en este momento cuánto vale. Han cambiado mucho los precios, ha subido el dólar. No tengo idea. No debería. Pero yo creo que andará, qué sé yo, en el millón, más o menos. Entonces yo, a mí me gustaría que se compraba una... Con ese dinero, que se compraba una incubadora de transporte. Gracias. Que pongamos énfasis en todo esto, que controlemos todo esto que los concejales estamos para controlar. Y me preocupa también que hay concejales que no han votado el presupuesto y que sí votan la desafectación de esta ordenanza. Realmente me preocupa mucho y creo que en algún momento se tendrá que dar explicaciones a este caso. Y una de las explicaciones que dieron los concejales oficialistas fue decir... Doscientos treinta y cinco mil pesos. ¿Cuesta la incubadora? De transporte. Imaginate. Yo pensé que costaba muchísimo más. Imaginate. Distraer dinero de esto para comprar una incubadora de transporte. Eso sería una de las urgencias que tiene el hospital. Más que muchas de estas cuestiones que, como bien decía la señora o el señor que escribió, que nos escribió, decía, estas de marchas y contramarchas y de poner tabiques y de poner puertas en cualquier lugar sin estar preparados para hacer todos estos cambios y que estamos tirando el dinero. ¿Por qué tiramos el dinero? Porque está ahí, porque es el dinero del FASI, porque no nos importa. Entonces, como no nos importa y nada nos costó a nosotros, a todos los ciudadanos, entonces metemos mano a eso y lo dilapidamos para cualquier lado. No, señores, por favor. Muchas gracias. Nos pasamos con el tiempo. Ay, perdón. Gracias.